hola qué tal amigos bienvenidos al canal trucos y algo más y a ver este nuevo vídeo en esta ocasión venimos con dos trucos o soluciones para corregir el error cuando nuestra laptop c no nos reconoce o no nos lee nuestro dispositivo móvil para eso vamos a empezar con el primer truco que es muy fácil y sencillo en este momento yo tengo ya conectado mi equipo celular y como ustedes ven aquí en este equipo no aparece entonces aquí en el buscador vamos a escribir administrador de dispositivo es esta pestañita que aparece aquí con una cámara le vamos a dar doble clic y nos llevaría a esta pantalla donde están todos los dispositivos en este caso lo podemos encontrar donde dice dispositivos portátiles y si no les aparece aquí en dispositivos portátiles les va a aparecer en otra pestaña que dice otros dispositivos si está así le vamos a dar un clic aquí en la flecha para que esté hacia abajo y aquí se muestran todos los dispositivos conectados si ustedes no están seguros qué dispositivo es en este caso es el mtp ustedes lo que van a hacer es a desconectar el dispositivo y de esa manera van a ver que se desconecta y desaparece entonces al volverlo a conectar vamos a ver cuál es el nuevo dispositivo que nos aparecería aquí conectado para empezar con el primer truco lo que vamos a hacer es a dar un clic derecho ya sea que a ustedes aparezca aquí en dispositivos portátiles o en otros dispositivos nos vamos a colocar en el dispositivo y vamos a dar un clic derecho de esta manera y vamos a dar en actualizar controlador luego aquí nos vamos a ir en donde dice buscar controladores en mi equipo seleccionamos y luego aquí donde dice elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo lo vamos a seleccionar nuevamente y nos aparecería esta lista que está aquí en el caso que ustedes les aparezca tal como lo ven aquí mtp device o mtp usb device lo que vamos a hacer es a seleccionar mtp usb device si a ustedes no les aparece vamos a desmarcar este cuadrito que está aquí con este visto y de esta manera se nos va a mostrar más opciones y aquí ustedes lo podrían buscar en el caso que no les aparezca el mismo van a buscar uno que dice usb almacenamiento y lo seleccionan y de esa manera les va a aparecer luego el mtp usb device lo vamos a seleccionar y luego de eso le vamos a dar en siguiente como ustedes pueden ver aquí en la parte de aquí abajo dice samsung sm y ya me lo reconoció en este momento windows ya actualizó correctamente el controlador si a ustedes les ha funcionado este truco les invito a comentar y para los que no les ha funcionado nuevamente vamos a dar un clic en el controlador que nos aparece aquí en el dispositivo como ustedes ven a mí ya me aparece ya lo reconoció con el nombre y el modelo le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en actualizar controlador luego aquí le vamos a dar buscar automáticamente el controlador le vamos a dar un clic ahí en este caso dice que windows encontró un problema al instalar los controladores del dispositivo pero en mi caso como ustedes ven ya me lee el equipo para eso vamos a irnos nuevamente a este equipo aquí y ustedes ven que ya lo reconoce aquí ya podríamos transferir archivo del teléfono a la computadora en el caso que ustedes tengan problema para transferir archivo voy a dejar un vídeo completo para corregir esos errores y configurar el teléfono correctamente para poder pasar fotos y vídeo desde nuestros teléfonos celular a nuestra computadora en el caso que no les haya funcionado la actualización del controlador lo que yo les recomiendo es ir a la página oficial de samsung en el caso que fuera samsung o de la marca que ustedes tengan su equipo van a ir a la página oficial y ahí van a buscar la sección de descargar controlador con el modelo de su teléfono y de esa manera lo instalan en el equipo y corregirían este problema si este vídeo te ha sido de mucha utilidad no olvides suscribirte a este canal dejar tus comentarios tus likes para vernos en un próximo vídeo con más trucos similares a esto y les dejo el nuevo vídeo